José Ángel DJ Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres Que ahora si se acabó ¿Por qué no te cuentas tan bien de los gritos de placer? Te espero donde tú y yo sabemos que no habrán testigos En donde no tengamos que decir que somos solo amigos Entiendo que lo hayas escogido y no tenías camino Pero él no puede darte esta pasión que encuentras tú conmigo Yo no soy aquel que tú imaginabas Yo no soy aquel que el mundo te ofreció En el que tú ciegamente confiabas El hombre de tus sueños